PAN PASANDO LOS AÑOS Y LA VIDA SE NOS VA YO ESTOY AQUÍ SENTADO TRISTE CON MI SOLEDAD LEJOS DE MIS AMIGOS LEJOS DE MI HOGAR SIEMPRE EN ESTA FECHA YO ME PONGO A LLOR SE ACERCA LA NAVIDAD Y YO NO VOY ESTAR EN LA MESA FAMILIAL ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? YO LOS QUIERO ABRAZAR SE ACERCA SE ACERCA LA NAVIDAD FAMILIAL 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 ¡Suscríbete!